Sinaloa, trascendió que un sujeto fue detenido por policías municipales en la periferia de la ciudad de Culiatán, luego de que presuntamente adquiriera de manera ilegal 40 metros de cable telefónico pertenecientes a una empresa del ramo. Leer también, el ayudó a los peligrosos reos a escapar del penal de Culiacán de acuerdo a la información, fue sobre la carretera a Culiacancito KM11, Ejido La Higuerita, que se los elementos policíacos arrestaron a Yolene de 48 años de edad con aproximadamente 40 metros de cable telefónico. Foto temática PXG Erleer también, de un disparo en el pecho le quitan la vida. Para el sujeto fue trasladado a la Secretaría de Seguridad Pública de Culiacán generándose la carpeta de investigación 78.825 sobre 2018 por el Delito de robo y ataques a las vías generales de comunicación, daños a los bienes y lo que resulte, delitos federales graves que se castigan hasta con 11 años de prisión. En esta nota, Sinaloa Culiacán arrestaron robar cable teléfono policía municipal.